Desde la Asociación para una Sociedad Amajusta, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, compartimos esta semana los datos actualizados del monitor de días clases, aulas abiertas. A la fecha se registra que de los 171 días de clases esperados hasta la fecha para poder cumplir los 200 días de clases, de acuerdo a lo que establece el año lectivo en nuestro país, se han impartido 139 días. Esto significa que la cantidad de días de clases perdidos se ha incrementado a 32. De ahí la importancia entonces de unir esfuerzos y hacerse llamado a las autoridades educativas para trabajar en un plan que permita con la participación de padres de familia, maestros y alumnos poder trabajar en una estrategia para recuperar el tiempo perdido y aprovechar al máximo lo que resta del presente año lectivo. Es importante enfatizar que estos datos son producto de esta veeduría ciudadana que es impulsada por la Asociación para una Sociedad Más Justa, gracias a la participación además de más de 20 mil padres y madres de familia, la participación de estudiantes de diferentes niveles educativos, también líderes y miembros de iglesias, así como organizaciones de sociedad civil y ciudadanos en general que participan en esta veeduría, que se realizan por lo menos 2.161 centros educativos de 234 municipios en los 18 departamentos de nuestro país. El llamado es para mantenernos vigilantes al cumplimiento de los 200 días de clases, 200 días de clases que representan 200 oportunidades para los niños y para las niñas de recibir su merienda escolar, 200 oportunidades para aprender y que se traduce además en por lo menos mil horas de protección para la niñez y la juventud de Honduras.